No porque tú no discutas con tu pareja, estás haciendo el papel de manso. Vale más que te expreses, te expreses, digas lo que sientes, que te comuniques con tu pareja, que no te quedes callado. Pero cuidadito, ¿cómo tú defiendes tus derechos? No porque tienes el derecho, puedes ofender al otro. No. Si quieres llevar una buena relación de pareja, debes con altura defender tus derechos. Pero no olvides que la otra persona con la que tú decidiste estar también tiene derechos. No te quedes callado. Eso no te va a hacer a ti lucir como santo. Te podrás hacer lucir como santo en la calle, pero como pareja no eres bueno. Bueno, eres bueno en la pareja, eres buena en la pareja cuando hablas, cuando defiendes los diferentes tópicos, cuando defiendes y hablas y te involucras en una conversación de pareja donde se puede encontrar la solución. No porque te quedes callado, eres el mejor. ¿Ok? So, muchas veces nos quedamos callados para que el otro hable, 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 argumente, argumente, argumente. Y nosotros somos lo bueno y somos lo que menos hablamos. Y somos los que más jodemos la relación de pareja. Habla, exprésate, te lo digo. Ha, 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 ha.